de Star Trek. Se estrena el 16 de mayo. Star Trek Into Darkness. ¡Salfate! Hay que entender que la gran competidora de la saga en términos cinematográficos o la ciencia ficción de la Guerra de la Galaxia es Star Trek, que tiene un currículo mucho más, obviamente, longevo. Partió esto como una serie de televisión con muchas versiones y generaciones. Cuando entendemos además que el hombre responsable director de esta película es el creador de series como Fringe, Olof. Créeme que estamos... ¿J.J. Abrams? ¡El malo de un experto! Exactamente. Es un maestro del suspenso, alguien que puede llevar lo simple, lo simplón de un argumento de ciencia ficción a niveles insospechados de complejidad. Es que me gusta J.J. Abrams, el hijo del religio de Spielberg. Y atención, es el mismo director de la película... ¡Era un aventajado! Esta es la segunda película, también dirigida por J.J. Abrams. La primera ya la rompió en taquilla y, obviamente... Misión Imposible. Exactamente. Hizo varias, la verdad. Pero esta película, obviamente, aquí le pasaron por primera vez un cheque en blanco. Le dijeron, haga lo que quiera. Usted ya en cada uno de sus películas la rompió. ¿Sabe qué? Haga lo que se le venga en gana. Deja fluir. Así que esto puede ser otra tremenda gran sorpresa dentro de los estrenos. Vamos a ver cómo le dan los largos a J.J. Abrams. Sí, no, pero le he ido bien hasta ahora. Entonces, por eso, ahora, por fin, le dieron... Ha cumplido hasta el momento. Le dieron absolutamente carta blanca para hacer lo que quisiera. Que bien, capito, todo el rato. Sí, de verdad que... Yo que soy fanático de Star Wars, no de Star Trek, esto no me lo pierdo. Esto es como los Rolling Stones, los Beatles, o como... Algo así. Abba y no sé qué... Exactamente. Pero esto, obviamente, ya dejar de hacer películas simples para los adolescentes tiene una grave complejidad. Por ejemplo, es la decisión moral del Capitán Kirk. Hay una profundidad. Si salvar, obviamente, a su población o al resto de la raza humana. Un conflicto moral. Tremendo. Díaz con efectos especiales, no sé quién. Entretenida, por supuesto. Y más encima, una gran película. Como no veré esto. El 16 de mayo se estrena. Excelente. No queda nada. La ciencia ficción se tomó el del 2013, amigo mío. Está buena. A no dudar. Ahí voy a estar con mi fras y mis orejas. De Vulcano. Vamos a ver. Ya la tiene. Ya la tiene.